bueno señores tenemos a la cumpleañera carmen alicia conseca como como la pasaste en tu cumpleaños la pasé muy bien gracias a dios bien feliz aquí te visitaron algunos familiares amigos no más mis tíos y mamás tanto no vino y que le pasó reclamarle no te visitaron cara de qué barbaridad está resentido entonces no ya no carmen ya no la puesta ahí en la comiendo el reseco como se le llama el calentado el recalentado o sea de que hoy está ya en los cuantos los 20 y 21 años pero ya cumpliste los 21 entraste a los 22 entonces prácticamente ya estás en los 22 ya puedes comprar las coronitas en el cebe me gusta a mí bueno y entonces este y qué pasó por más alto que ha ido a esta mamá santa no decirle buscarme no esto no es nada a mí me gusta cuando yo estaba embarazada de que ella ya me dio uno así también es choro y caloneta rojos es como short es de los trabajos del salvador mamá bien lindo yo son corazones a dos puntos que son puntitos y son puntitos y acercando y acercando bueno que dicen de qué la intención es lo que vale va aunque ha quedado dos coritas mamá santo pero no sé así no importa a mí me encantan los detalles entonces crees que te queda sí aunque ahorita estoy gorda pero si me va a quedar como estira estira sí de dónde estás gorda cuánto está pensando carmen para que den una idea y más o menos cuando está pensando 160 160 no ve cuando no y yo que peso 250 y no me aflijo 250 pesos y qué pasa otra sorpresa más otra otra presentemos la carga vamos a ver papá papá y tiene tiempo de salir gracias ahí está la que no quiere salir saludos qué le puedes decir a maricela carmen yo ya estoy abriendo abriendo que le vas a decir a carmen yo te lo agradezco mucho que no era necesario o sea que me trajeras este regalo porque porque la verdad que lo más importante es la presencia con vivir pero muchas gracias entonces abril no pero espera qué le vas a decir qué le vas a decir yo te doy este regalito con todo mi corazón sencillito pero de acá porque es mi hermana y te quiero mucho y que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo mucho años más de vida gracias no voy a llorar carmen no voy a llorar carmen no voy a llorar carmen vale pues abrilo abrilo tranquila despacio que linda no hombre pero pero como es tan linda no voy a llorar carmen 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 me tiene abiertito esto de aquí te lo hice te lo vamos a poner arriba lo vamos a poner carmen carmen ¿pues lo querés enseñar? sí ¿lo querés enseñar? si son bonitos oye como dijo carmen que ya pedí ahí tienen todos mira que los pedí si vaya carmen te lo quito en el pota oh va hoy te lo vamos a enseñar ya y no podemos ocultarlo son para que cuando uses licras te los pongas que lindo me leíste la mente que quería bóxeres mira y esos te quedan ahí están toditos todos los calzones ¿y vos vos querés bóxeres? ¿cómo le llaman eso? calzones, tangas, bóxeres ¿cómo? brúmedes y bóxeres les vamos a sacar zapatos te quedan ambos ponete los zapatos carmen a ver si te quedan ya pinta labios pinta uñas ahí está puente los zapatos carmen vamos a ver a ver si te quedan vamos a ver a ver si te quedan vamos a ver a ver si te quedan son ocho creo yo cada vez mi pie es demasiado ancho de acá julia dice allí no era que te equivocaste porque allí es de julia no te gondes allí dice en el sticker vamos a ver ay pero es que las uñas las ando bien desastrosas metete en las uñas y que no vas a mostrar las uñas sino que el zapato y te quedan si bonitas te quedan bien bonitas que lindo una pintadita en las uñas carmen bonita hablando de eso estamos pendientes va carmen ya me acordé mis uñas todas desastrosas ya me acordé ya me acordé ya me acordé y el otro puente el otro puente el otro oh la keila quiere grabar vaya keila grabá pues vaya keila grabá lo de aquí vas a grabar a tu mamá mira vaya o es la mamá decirle eche de decirle vaya eche de ese ahí está grabando keila grabándome denle manito arriba porque keila está grabando grabándome los hongos aquí está grabando keila mírame espérese mira ahí está keila está keila grabando ahí estamos keila ya grabó keila ahí estamos y entonces que le puedes decir a tu hermanita carmen no que muchas gracias se le agradece que siempre todos los años le acuerde que todos los meses decirle carmen aprovechada todos los meses ajá sí este es para que te hagas las te linees cuando te haces así lo tome y usted mamá que le usted mamá algunas palabras para su amiga carmelicia que le puedes decir digamos que dios la bendiga no dígale dígale a ella dígale a ella carmen te va a decir algo mamá santo te bendiga todos los días de tu vida hoy mañana y siempre muchas gracias eso es te amo o si no voy a decirle carmen como decía lo del chavo ay señor barriga no se hubiera molestado le decía pero no es de que le dice bueno eso ni modo pues que barbaridad pero está bien bueno entonces carmen si le gustó este video pues ahí que le dejen bueno señores vamos a estarlo divirtiendo aquí con mamá santo con carmen